En entrevista a Virgilio Rivera, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, informó que dicho organismo se encuentra totalmente listo para dar inicio con el proceso electoral del año 2017-2018, en el que los mexicanos habremos de elegir presidente de la República, senadores, diputados federales y en el caso de Zacatecas, diputados locales y a los 58 alcaldes, proceso que se llevará a cabo de la mano del Instituto Nacional Electoral. Les aviso que empezamos el día 7, las 8 de la mañana formalmente, y al día siguiente el proceso federal en México, al cual vamos a asistir todos los institutos locales, porque firmamos un convenio respectivo y asistiremos al arranque de esto que es un proceso coordinado. El funcionario estatal recalcó la importancia de en todo momento velar por la democracia de nuestro país, garantizando en todo momento el respeto al voto del electorado zacatecano, así como un proceso equitativo y transparente. Donde habrá elección concurrente, institutos locales de todas las entidades federativas y el Instituto Nacional Electoral. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 20, Juan Pablo Gastro.